¡Suscríbete al canal! Bueno, pues parece que los astros están favoreciendo a Samuel, no tanto como dicen las encuestas que él reparte, pero pues de algún modo Xochis no levanta y aparte de eso ahora está pues en una situación penosa por el tema ese de que se le está acusando de plagio también. Que ya lo aceptó en su tesis y entonces bueno, pues por supuesto que Sheinbaum siempre va a tener el riesgo de que de pronto los mexicanos pues vean con claridad este gobierno, lo evalúen en función de sus resultados, no de sus intenciones y de pronto se viva un desplome que arrastre a Claudia. Y por ahí se podría hacer una posibilidad para Samuel. Y entonces bueno, va a ser muy difícil que le quiten de la cabeza pues que eso es algo interesante, lo es por supuesto. La sola experiencia de ser candidato presidencial yo creo que es interesante. Y por ahí va, sí. Ojalá que la propaganda que él reparte él la entienda como propaganda, que no se la crea, porque si se la cree pues entonces sí va a tener problemas. Claro. Y mientras tanto el colcholaterío a todo lo que da, porque ya están destapando para las gubernaturas y para la Ciudad de México. Por supuesto, viene el reparto del botín, de todos, y de las colchalatas y en el PRI y en el PAN y en todos lados. A ver, Gregorio, aquí el doctor dice que los astros se le están alineando ahí a Samuel y demás. Los astros son de Houston, yo creo que son los plataneros de Tabasco, los que están alineando el asunto para que se vaya por ahí. A ver, ya esto está demasiado obvio, demasiado obvio, el amor, bueno a ver, yo creo que el presidente hoy tiene dos amores. Sí, Badiraguato y Monterrey. Y vamos a ver qué pasa en este amorío, porque cuidado con que este asunto que está cuestionándose con bastante seriedad, de que no va a estar lista la famosa obra hidráulica en la que le picaron hace unos días el botoncito, el botonazo, presidente y Samuel, pues eso puede tener una retrotraída de la popularidad muy importante. Yo tengo informe, Gregorio, de que en este asunto del famoso cuchillo 2, efectivamente no está listo el popote famoso, solamente en la parte final se están acelerando porque van a hacer una interconexión del TU5, que es un depósito de donde llega agua del cuchillo 1, para de ahí mandar agua solamente en la parte final del cuchillo 2 y que aparente que sale el chorrito. Bueno, vamos a ver qué va a pasar, pero sea como sea, lo que estamos viendo hoy es un Samuel García, bueno, veamos lo que pasó esta semana con César Garza, con Chale, el papá César Garza, Chale. Chale Carlos de la Fuente. Sí, claro, en las reducciones del agua se están siguiendo protocolos bastante agresivos. Y quería terminar esta resolución del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, la de hoy, que firmó Arturo Salinas. Muy buena. Porque se supone que ya se frena la persecución y el hostigamiento y las molestias. A ver, el INE vive manoteando al presidente López Obrador, el presidente dice, ¿y a mí qué? Y sigue aventándole a Xochitl en su cara las cosas y no hace caso. Pues de tal palo tal astilla, andan juntos, Dios los hace y ellos se juntan. Entonces vamos a ver qué pasa. Ojalá que a Samuel entre la cordura y ojalá que si quiere realmente buscar, ya se deje tiktokkear con Mariana, eso que el presidentore, a la senatore. A mí me sorprende algo, y tengo que decirlo, lo maduro que está hoy, cómo ha madurado Luis Donaldo Colosio versus cómo se ha infantilizado Samuel García. Vámonos a las láminas del doctor Salvador Borrego, porque pues a ver qué está pensando la muchacha. Aquí está la pantalla y listos con la primera. Bueno, pues por lo pronto lo que la gente tiene en mente es lo que estamos viendo aquí, pues los asesinatos, el desfile pues del 16 de septiembre, que ocupa un lugar, pero esos son los temas convencionales usuales de inseguridad. Si vemos la siguiente, lo que vemos es que el tema de corrupción sigue creciendo. Y lo interesante es que a pesar de eso, si vemos la siguiente gráfica, o sea, debería de impactar eso en condiciones normales, no en condiciones de polarización, populismo y posverdad. A ver, ahí está. ¿Esa? Debería de impactar el presidente, pero prácticamente llega en la línea de advertencia positiva. O sea, el presidente está muy bien. Si vemos la siguiente, lo que observamos es que por otra parte Marcelo Ebrard pues ya se está... ¿Desdibujando? Desdibujando. Totalmente. Sí, está... Mira, oye, ¿cuánto bajó Salvador? Sí, o sea, está quedando fuera del panorama político. Un tobogán. Si vemos la siguiente, vemos por otra parte que Sheinbaum se dispara pues en sus fans, sí. ¿Habrá carriado ahí lo de Marcelo? Claro, por supuesto, ya está muy claro pues que es ya la opción que tiene Morena, y entonces sube... La gente le apuesta a quien va ganando. Así es, claro, por supuesto. Everybody loves the winners. Exactamente. Decía Laisa Minnelli. Si vemos la siguiente, miren aquí Xochitl Alves, fíjese cómo no levanta. O sea, ni siquiera los más entusiastas, o sea, el valor que tiene la eleva a una advertencia positiva, que es exactamente la línea central. Vemos la siguiente y vemos que en el contraste de Claudia con Xochitl y con Samuel, Claudia ya se está acercando a la advertencia positiva. O sea, ahí está en ese nivel alto y como que tiene un poco a subir. Si vemos la siguiente, vemos que Xochitl no levanta, está ahí fija, está muy plana. Ese es el seguimiento de semana a semana, ¿verdad? Semana a semana, sí. Entonces tenemos casi dos meses que no levanta. Si vemos la siguiente, vemos por otra parte que en el top of mind, ya en el tracking, se ve muy claro pues el contraste de cómo Xochitl se levanta y Xochitl pues ahí queda, ahí más o menos. El azul Xochitl, ¿verdad? Así es. Y Samuel, el magenta, está caído ya. Sí, sí vemos la siguiente. Fue el bastón de mando, doctor. Así es, el bastón de mando, claro. Claro, miren, ya la correlación de fuerzas sí queda 52.9, que es prácticamente 53, a 16 para Xochitl y 5.6 para Samuel. O sea, una ventaja muy clara de Claudio sobre Samuel. Todavía alcanzamos a medir, ya Marcelo ya está totalmente afuera. Ahora, ¿tú crees que esto pueda sostenerse así? O sea, es decir, que esta tendencia es la que va a perdurar o crees que se vaya a mover? No, por supuesto que las cosas se mueven, se mueven en función de lo que va sucediendo. Ahora, por eso yo pienso pues que hay una situación siempre cambiante y siempre hay que medirla. Pero lo que evidencia esto es que la estrategia que está aplicando Xochitl no está funcionando y eso sí es relevante. O sea, no sabemos qué va a pasar, pero sí estamos viendo lo que está pasando. Claro, en dos semanas de... Así es, dos meses. Sí, pero en dos semanas de que la confirman como virtual candidata, pues... Gregorio, el problema que tenemos hoy con la oposición, sea Frente Amplio, o sea, Movimiento Ciudadano está sumamente errática. Xochitl tendrá muchos atributos para poder conquistar el voto, pero todavía el día de hoy no tiene un Estado mayor alrededor que le haga fuerza de campaña. Está ella por su cuenta, por su lado, en la ocurrencia. Si no se administra eso, y por la parte de MC, Dante Delgado dando tumbos en la batea, que lo vimos ahora con el caso del gobernador de Jalisco, de Enrique Alfaro, que había dicho que por ningún motivo ya iba a estar con MC y que en Jalisco se decidan las cosas y que de hecho van a decidir todo. Y ahora de repente dice, levanto la mano. Pues siempre sigo con MC, es más, hasta dejo pasar a Samuel. Sí, sí. Ah, caray, eso la gente lo lee y lo refleja en las encuestas del doctor. Sí, claro. Gracias. El sábado, el sábado. Regresamos.